Buenas tardes. En realidad me gustaría hablar en general cómo impactó la gente relacionada con la cultura a los procesos políticos que pasaron en nuestro país, que en su época ha hecho costumbre. Nosotros tenemos bastante de contar sobre crisis, ya que en el año 39 hubo una intervención militar alemana, en el año 48 se tomaron el poder de la invadida de la comunista, después de un proceso de invento de reforma política en el año 68, famoso como la primavera de Praga, luego vino otra intervención, esta vez de los militares del Pacto de Varsovia y al final, el año 89, por la revolución del Tercero Perú. Entonces podemos ver que los checos y los eslobacos estaban en una plena crisis, segunda mitad del siglo 2020, fuimos de una a otra. Me gustaría más hablar de lo que pasó en el año 68 y después, porque en un momento cuando empezó a intentar el sistema un poco buscar salida para ser más democrático y para ser más accesible para todos y cuando intentó abrirse culturalmente, cuando por fin se canceló la censura, vino una intervención soviética que nos precisamente inmenizó a volver a los estados anteriores. Y fueron personas estrictamente unidas con cultura, sobre todo literatura, que fueron los mayores protagonistas. Para mí, los tres personajes de los que me gustaría mencionar son Maza Ravel, Milan Kundera y Ludwig Watzoujic. En el proceso de democratización al principio del año 68, Ludwig Watzoujic, por cierto fallecido este año, escribió un pequeño ensayo dirigido a los políticos que se llamaba dos mil palabras, donde pedía la reforma del sistema comunista para que sea más abierto para todos. Estaba destinado a los jefes del Partido Comunista que tomaban el poder, pero al mismo momento mencionaba mucho la gente común, la gente cotidiana y se lo dedicó a los obreros y trabajadores. Después de la intervención, cuando los tiempos eran bastante críticos, otra vez fueron los escritores, que escribieron cartas para mencionar que el pueblo checo está apoyando a los políticos que se negaron a la intervención y no se crearon. Desafortunadamente, con cambios de ese proceso, estaba un poco deshecho de la vida cultural, la censura empezó a volver a ponerse y no tenían la posibilidad de publicarla. Milan Kundera, uno de los escritores más famosos del mundo de hoy día, empezó un debate que se llama Destino de los Checos, donde mencionó lo bueno y lo importante de ser checo en el año 68, la intervención checa, cuando el mismo pueblo se levantó contra la intervención militar y que decía que los checos en un momento estaban en el centro del mundo de todo lo más importante. Y fue el mismo basalabal que le respondió con nombre de otro ensayo pequeño que se llamaba Destino de los Checos, donde quitaba el peso de los checos dentro del mundo y de la importancia, a pesar de decir si este es un momento cuando los checos, el pueblo checos y el pueblo checos tienen su importancia. Y prácticamente este pequeño debate se estaba desarrollando y se añadían más autores y siempre escritores que hablaban de la importancia de los checos en el mundo. Y es importante no solamente por la cuestión que importancia no de verdad tenían, sino que se veía que el mundo cultural estaba estrictamente conectado con la política porque sentía que sí que había una crisis. Pero si afortunadamente la censura continuó y seguía con todo lo negativo que sabía hacer muy bien, entonces los escritores poco a poco no tenían las oportunidades de publicar. ¿Qué impacto tuvo a la cultura? Es muy interesante porque la cultura chica se dividió en tres corrientes diferentes. Hubo una literatura oficial que seguía el nuevo estilo de normalización, que era un comunismo conservador. Luego volvió a aparecer más significante la literatura del exilio cuando muchos escritores y el mismo Jundera escaparon de Checoslovia para poder vivir libremente. Él se fue a Francia donde se quedó, porque todavía está viviendo. Y luego hubo tercera corriente relacionada más con Basel Havel y Ludwig van Zolik. Esa llamada Samizdat, que es de una palabra de ruso que prácticamente significa autoedición. No es ningún invento de los checos en general, pero sí que era muy significativo, porque todos los libros prohibidos empezaron a publicarse en la forma ilegal cuando la gente publicó sus propios libros. Y, entre otras, publicaciones, traducciones, etc. Y, por ejemplo, el libro La insoportable libera del ser, de Milán Cundia, en República Checa, en Checo, por primera vez, estaba publicado en el año 2006. Porque antes existía la traducción o la versión de Samizdat y también otra de exilio, entonces no hacía falta de hacerlo. Y toda la gente la conocía el libro, por eso el 2006 fue la fecha. Había formas de cómo se editaban los libros. La gente reescribía en las máquinas los libros con un papel muy fino para poder hacer al menos tres, cuatro, cinco copias. Se repartían ilegalmente y prácticamente se hacían grupos de personas que sí que se dedicaban a eso. Se ve muy bien que no eran ninguna forma muy amateur, no en la forma técnica de hacerlo, sino de calidad. Porque después la mayoría de la gente pasaron a ser traductores profesionales, escritores profesionales, en la época cuando podía ser. Y luego hubo otra pequeña corriente llamada underground. Fue una corriente de autores de todo tipo de arte, de literatura, de música, también de teatro, que se autodominaba como arte de la segunda de la vida. Era un grupo que no quería ser el arte por excelencia, sino que se intentaban expresar en una forma muy vulgar, con palabras muy groseras, actos que no eran nada de honestos. Pero sí que tenían mucho que ver y tenían su gran presión. Y es importante también ver que estas corrientes no estaban separadas. Porque fue el Vázaro Havel, luego nuestro presidente, Checoslova y luego Checo, que fue uno de los que unían a los corrientes y el que intentaba juntar la gente de la cultura, la gente se reunía en su chalet o casa de campo, a pesar de estar totalmente prohibida, porque se sentía una necesidad interna de los escritores y los artistas de expresarse, a pesar de una dictadura y a pesar de una censura. Y fueron los mismos escritores y otros filósofos que llevaron a cabo una declaración llamada Carta 77, que reaccionó a la Declaración de Derechos Humanos de Helsinki, que pedían al Estado más derechos humanos a la gente, y se dice que es uno de los documentos más importantes que movía a la gente para luchar contra la dictadura del sistema comunista que había en el chino-slova. La importancia de la gente cultural se veía perfectamente en el año 2011, que es hace mucho, cuando se murió Vázaro Havel. Vázaro Havel, a pesar de ser político, fue una persona querida por prácticamente todo el pueblo. Cuando se murió, el gobierno le dio en Plaza Venceslao, el centro de República Checa, una gran fotografía con su nombre que estaba durante de meses, y los propios checos fuimos a despedirnos, no en cientos o miles, pero venía tanta gente que se llenaba la plaza en Zeslao, y que la gente no quería tener que hacer eso. Gracias.